Sí, sí, hemos empezado la semana hoy, mañana tenemos un amistoso justamente al mediodía para ir no descuidando la parte futbolística y bueno, ya de ahí en más, entre miércoles y jueves queda trabajar algo ya táctico, netamente relacionado al partido que vamos a tener el viernes y bueno, esperando que no vaya bien, ¿no? ¿Cómo está el grupo físicamente? ¿Cómo llegan todos del plantel para el fin de semana? Sí, el hecho de haber tenido un partido amistoso con Ciclo la anterior semana hizo ver algunos detalles que por ahí los chicos se han descuidado y bueno, pues ha sido una buena práctica para nosotros para alertarnos, ¿no? De saber que no podemos descuidar nada y justamente a veces en el menor descuido aparecen cosas que no deben aparecer, entonces eso justamente hemos venido trabajando y mañana veremos a ver cómo se desenvuelven los muchachos para tener una idea que más nos haría falta tocar para el partido del viernes, ¿no? ¿Sobre el rival, profe, qué se conoce en concreto? Y bueno, es un rival que en el campeonato a un comienzo del año ha estado, tenía un partido fuerte, empató con Industrial, hizo buenos partidos también con otros equipos y bueno, es un rival de exigencia, ¿no? Para mañana, me refiero, para el amistoso. Y obviamente que el universitario está en la misma situación nuestra, tienen que ganar para poder aspirar a los primeros lugares y creo que para ambos el resultado del triunfo es importante porque el hecho de no ser así, creo que ya damos un paso atrás, entonces va a ser un partido en donde ambos tienen la misma obligación de ganar y va a ser un lindo partido con toda seguridad. Para no ser un poco más efectivo, ¿no, profe? Como bien mencionábamos, genera juego, pero hay la parte, la puntada final. Sí, 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 justamente hemos enfatizado mucho eso en el tema de la definición y bueno, hay que llegar y concretar porque el hecho de no hacerlo significa darle opción al rival, ¿no? Entonces, justamente esos aspectos y aparte en la situación de la marca que se ha visto muy frágil el partido con Ciclón, vamos a trabajarlo de la mejor manera para llegar bien el día viernes, ¿no?